qué se necesita para lograr un récord mundial atravesar el infierno y llegar a la puerta del cielo y todo esto solo con electricidad cuatro ruedas dos potentes motores eléctricos y un conductor confiable capaz de controlar esta potencia en cualquier pista como piloto del idr román dumas convirtió el 2019 en un hito para el desarrollo de la movilidad eléctrica con él el idr se convirtió en el automóvil eléctrico más rápido en el norsk de fórmula 1 en el festival de velocidad de fútbol finalmente dunas también estableció un nuevo récord en la montaña tiang main hacía frío en el cel amsi cuando volkswagen hizo el anuncio en enero román dumas conducirá el idr a través del infierno verde el legendario norsk la pista de carreras más dura del mundo hace aproximadamente seis meses el primer automóvil de carreras totalmente eléctrico de volkswagen celebró su estreno en pikes peak el objetivo era romper el récord pero el idr era más rápido que cualquier automóvil convencional anterior e incluso pulverizó el historial misión cumplida el comienzo de una historia de éxito hasta el día de hoy román dumas y el idr están invictos para el intento de récord de nurburgring el idr necesita un sistema de gestión de energía completamente nuevo y una nueva configuración de aerodinámica esa es una tarea difícil para que de chipre la persona responsable de la aerodinámica del idr en francia los ingenieros quieren averiguar si el concepto de aerodinámica del idr funcionará la pista de carreras paul ricard es el lugar ideal para las pruebas de alta velocidad al igual que con el récord de país pique el tiempo es un recurso precioso seis meses es todo el tiempo que tiene el equipo para preparar al piloto para la carrera de norskripp con el objetivo de batir el récord eléctrico la distancia mantiene visita de verifas time the new idr faltan seis meses para el intento del récord el esfuerzo es tangible ahora y está tomando forma después de sólo seis meses de desarrollo volkswagen presenta el nuevo hay de ar destacando los cambios realizados desde pipe speed y mostrando cómo el automóvil conquistará el infierno verde si tú comes to this a racetrack and you can do it here then you can do it everywhere they say so we took this as the next challenge for the car and for an electric race car we have to go to check mostly the battery management strategy and then the setup of the car in so specific that you can only ok we did some work on the simulator but now it's time to put home in the car and drive and check that everything which has been simulated and tested before and right and prepare the car and the team for for the time attack el murmuring y su infame northcliffe esta pista ha visto autos eléctricos antes pero ninguno como el idr un auto deportivo extremo con 500 kilowatts de potencia que serían 680 caballos de fuerza creado para abatir récords el récord actual es de 6 minutos 45 segundos establecido por peter tumbre y su automóvil eléctrico hace aproximadamente dos años en el corazón del idr hay dos grandes baterías de iones de litio una es ubicada detrás de román dumas y otra justo al lado de él con 915 voltios de potencia dos motores eléctricos impulsan los ejes delanteros y traseros por separado en otras palabras el idr tiene una tracción total la batería debe cargarse rápidamente eso es importante en los autos normales y aún más en los autos de carrera la carga tarda unos 20 minutos con dos sistemas de carga rápida que proporcionan una salida combinada de 90 kilovatios una toma de corriente doméstica normal por otro lado suministra sólo 2,3 kilovatios mientras que las llamadas cajas de pared tienen una capacidad de 22 kilovatios el norsklefe despiadado desde 1927 cerca de 20 kilómetros de largo 73 vueltas una montaña rusa es una de las pistas de carrera más conocidas y probablemente la más desafiante del mundo tanto para pilotos como para automóviles el ex campeón mundial de fórmula 1 jackie stuart una vez lo llamó el infierno verde aquí román dumas ganó la legendaria carrera de 24 horas tres veces seguidas ha conducido miles de kilómetros en esta pista pero nunca la subestimaría después de seis meses de desarrollo pruebas y simulaciones el día de finalmente ha llegado afortunadamente el clima está jugando a favor muchos han tratado de conquistar el norsklefe muchos fallaron román dumas empuje el auto cerca de su límite ya superando el tiempo de dumbrek pero también siente que hay posibilidad para mejorar son las dos de la tarde un intento más y 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 Dumas lo logra, 6 minutos y 5.336 segundos La vuelta más rápida en un auto eléctrico que antes haya hecho en el famoso Norskler 40 segundos más rápido que el registro anterior Una eternidad en una pista que no perdona errores Goodwood, una meca para los entusiastas del automóvil Aquí pueden ver motos y autos de todas las edades Nick Hayfield ha tenido el récord de Goodwood durante 20 años Lo estableció en 1999 en un auto de carrera de Fórmula 1 Propulsado por un motor V10 de 3 litros Y con una potencia de 574 kW o 780 caballos de fuerza Su récord es de 41,6 segundos ¿El IDR podrá vencer al Fórmula 1? La primera cosa que m bardzo seh它 Esa es la mejor de la semana ¿Qué puede hacer? 3 de la primera etapa En este 4 electric Volkswagen de la Audi Kicks up la 3 de la distra��면 En el interior de la segunda turn Ahora para las parques Y en elいたro Y hacia Malkam Cada vez que digo La pregunta es, ¿puedo ir más rápido que ayer? ¿Puedo ir más rápido que ayer? ¿Puedo ir más rápido que ayer? ¿Eso fue su objetivo después de ayer? Creo que el respuesta va a ser, sí, ha tomado más tiempo de Jeremy Smith. Román Dumas se convierte en el primer piloto en completar la pista de Goodwood en menos de 40 segundos, 39,9 segundos, una milla más rápido que la Fórmula 1. Tianmen, la puerta del cielo La famosa formación rocosa en China que ha sido el telón de fondo de muchas acrobacias atrevidas en el pasado. En un simulador, los fanáticos intentan navegar la pista con sus 99 curvas y desafían el tiempo de Román. Los deportes de motor y la movilidad eléctrica son tendencias populares en China. El auto récord se presenta con un nuevo diseño, un llamativo acabado en rojo. Después de su anterior esquema de pintura gris claro y azul, el poderoso tono rojo ahora representa el quinto intento de récord del prototipo. Y la televisión china reporta en vivo desde el evento. La pista tiene aproximadamente 11 kilómetros de largo y 99 curvas. Antes de llegar a la puerta del cielo, es impresionante y espectacular, pero tiene poco en común con una pista de carrera regular. El camino es estrecho, las curvas extremadamente apretadas. Incluso un pequeño error podría hacer que el auto vuele por el precipicio y caiga a la vista. Llegando hasta los 230 kilómetros por hora, seguido de una fuerte desaceleración para arrastrarse por otra curva cerrada. Ese es el desafío que enfrenta el IDR en Tianmen. Especialmente para esta carrera récord, la línea de inicio y final de la pista se determinó oficialmente. Por lo tanto, el IDR ahora tiene el historial de 7 minutos y 38,585 segundos. Bikes Peak, Norskleffe, Woodwood, Tianmen. Dos años después de su creación, el IDR permanece invicto. El automóvil eléctrico más rápido en el Norskleffe, un récord de pista y un rendimiento más rápido que la Fórmula 1 en Woodwood. Y por supuesto, el récord en la montaña Tianmen. Ese es el impresionante resumen del trabajo de Romain Dumas con el IDR en 2019. Además, rompiendo el récord en Pikes Peak. Pistas muy diferentes con desafíos muy distintos, todos los cuales el auto totalmente eléctrico superó sin un solo sonido. A menudo se dice que los deportes de motor son un campo de pruebas para los automóviles de producción. El IDR lo demuestra. Es un laboratorio de alta tecnología sobre ruedas que enseña a los ingenieros lo que los autos eléctricos pueden hacer para el futuro de la movilidad. Y una cosa es segura. Pronto, Romain Dumas volverá a subir a la cabina del piloto y continuará persiguiendo récords.